El paraciclismo es una disciplina paralímpica, la cual deriva del ciclismo convencional y tiene dos ramas, que es el ciclismo de pista y el ciclismo de ruta. Ambas modalidades tienen cierto número de competencias y esta disciplina está enfocada en personas con discapacidad. Empezó por ahí en el 2017 con un grupo de personas que incursionaron, primeramente en el handbike y a partir de ahí se logra competir al año siguiente en el primer evento internacional en Alaska y partimos de ahí hasta lo que conocemos ahora de la disciplina. El ciclismo de pista, como tal, se practica en un velódromo, a nosotros nos facilitan el velódromo del Senar y el ciclismo de ruta, como tal lo hice, puede ser practicado ya sea en un circuito, como es el autódromo, o mismo en la carretera. También lo podemos practicar en lo que viene siendo un rodillo inteligente, un rodillo fijo o un rodillo equilibrio, de acuerdo a la discapacidad de cada uno de los muchachos. La prueba contrarreloj es una prueba muy corta y por lo tanto es más rápida, es una prueba individual y la prueba de ruta es una prueba que se corre en conjunto con todos los competidores y el tiempo de la prueba es más largo, se recorre una distancia mayor a diferencia de la prueba de contrarreloj, que es regularmente parte desde los 15 kilómetros hasta los 30, dependiendo de la clasificación deportiva de cada atleta. Hay calentamiento específico para la prueba de contrarreloj, calentamiento específico para la prueba de ruta, y va a depender de las características de cada uno de los atletas, así como de las condiciones climatológicas que en ese momento toquen. Tenemos primeramente la clasificación H, que es desde la H1 hasta la H5, esta es de rama femenil y rama varonil, la clasificación C, que es C1 a C5, la clasificación T1 a T2, y la clasificación B, que es el tándem. Cada una de estas clasificaciones tiene una connotación, la C, que es de cycling o de bicicleta, la T, que es de triciclo, el H, que es de handbike, y la B, que es de tándem, así lo manejan. En cada una de estas clasificaciones deportivas, está la rama femenil y la rama varonil, y va a ir en dependencia siempre el número, del mayor grado de discapacidad, que sería el 1, al mínimo grado de discapacidad, que sería el 5. En el caso de la clasificación T1 y T2, pues solamente hay dos, y en la clasificación de tándem, hay B1, B2, B3, pero los asignan en la competencia como una sola clasificación, que es la clasificación B. La clasificación H, el H1 al H4, el atleta va acostado, la clasificación H va sentado o hincado, y en esta clasificación del H1 al H5, la bicicleta o el handbike es propulsado por medio de los brazos. Es para personas parapléjicas, cuadripléjicas, y que tienen ciertas características de la discapacidad, y es por ello que tienen que pedalear o usar el implemento de esa forma. Para las clasificaciones T, que es triciclo, son personas con una discapacidad la cual no les permite mantener el equilibrio, y es un implemento que tiene dos ruedas en la parte de atrás, una rueda en la parte de adelante, regularmente nos ha tocado ver que lo ponen de manera diferente, dos ruedas adelante y una rueda atrás, pero básicamente es una bicicleta de ruta, solamente se le hace una adaptación en la parte de atrás. El tándem es una bicicleta doble y es propulsada por dos personas. La bicicleta convencional es, vaya, eso, solamente que de acuerdo a cada una de las clasificaciones deportivas, se les puede hacer algún tipo de modificación para que el atleta pueda competir en condiciones óptimas y más que nada seguras para que desarrolle su competencia y su entrenamiento. Por ahora en la rama femenil hay una señorita, Dulce María González Guerrero, del estado de Nuevo León, que estos años ha tenido un buen desempeño, ha ganado en Copas del Mundo, campeonato del mundo, ha obtenido primeros lugares, pues sí, se ha metido dentro del podio y hasta ahora ella es como el máximo exponente. Sin embargo, hay atletas de clasificaciones tándem, por ejemplo, clasificación C2, C4, que han ayudado mucho al desarrollo también de la disciplina, tanto en la rama femenil como en la rama varonil en la clasificación H. Siempre se hace un selectivo nacional y se pide, se realiza por una prueba contrarreloj, en la cual se está pidiendo un promedio de velocidad. Obviamente no puedes comparar las condiciones de terreno de uno a otro, pero se está tratando de pedir una media, el que quede más próximo a la velocidad que se está solicitando es el que se le asigna un lugar dentro de la selección nacional. Previo a una competencia internacional, digamos que es una Copa del Mundo, hay que hacer un selectivo. Después de un selectivo a nivel nacional, nosotros, por medio del Comité Olímpico Mexicano, hacemos un registro previo de los atletas que han sido seleccionados en este selectivo y se llega la fecha del evento. Un día antes de la competencia contrarreloj, hay una junta previa en la que se asignan los horarios y los números, en las cuales se ven las generalidades del evento. También es asignado un horario para cada uno de los competidores. Son regularmente cuatro días de competencia. Dos días están destinados para la contrarreloj de las diferentes clasificaciones deportivas y dos días están asignados para la competencia de ruta. Previo a la competencia de contrarreloj, se realiza un calentamiento, el cual tiene la sede, un lugar asignado para cada una de las delegaciones. Tú ya tienes asignado previo un horario y hay que estar 15 minutos antes en la línea de salida, en el lugar de chequeo de las bicicletas para ver que cumplan con las normas establecidas por el reglamento de la Unión Ciclista Internacional y sube el atleta a la rampa de salida para posteriormente poder realizar su prueba sin ningún contratiempo y van asignando tiempos de salida. Regularmente es un minuto entre cada uno, un minuto de diferencia entre cada una de las salidas de cada ciclista. Eso es en la contrarreloj. Y en la ruta los asignan por bloques, en ocasiones combinan clasificaciones deportivas, los lanzan a todos al mismo tiempo, obviamente con ciertas normas en las cuales los handbikes salen puros handbikes, los triciclos, solo triciclos, las bicicletas, solo bicicletas y los tandem, solo tandem. Sí hay un cierto número de requisitos que hay que cumplir, que se tienen que cumplir, entre ellas es un circuito cerrado, regularmente Vialidad se encarga de eso, Seguridad Vial se encarga de que todas las calles que estén dentro del circuito estén cerradas y no pueda ingresar ningún tipo de automóvil o personas para evitar cualquier tipo de accidentes. Hay ambulancias también por si se llegan a requerir. Durante el desarrollo de la competencia también hay motocicletas de policía del lugar en el que se está desarrollando la competencia. Hay un carro el cual regularmente, eso es más en la prueba de ruta, que es como el servicio médico neutral, el servicio médico, perdón, el servicio mecánico neutral para cualquier ciclista que requiera una rueda, que requiera una bicicleta. Eso va más enfocado a las bicicletas, no tanto al handbike, no tanto al triciclo. Y pues básicamente es eso, las condiciones climatológicas cuidan mucho eso el comité organizador asignado para que represente el menor riesgo posible para el desarrollo de la competencia para los atletas. Las reglas, pues, siempre en los eventos internacionales siempre ha habido como respeto entre cada uno, entre cada una de las delegaciones, sean entrenadores, sea staff, sean competidores, no se permiten los golpes, no se permite aventar la bicicleta o intentar cerrarle a un ciclista el camino tratando de tirarlo. Tampoco se permiten tomar agua o la zona de abastecimiento está asignada. Hay una zona de inicio y hay una zona de término. Si tú durante... Eso es en la modalidad de ruta, en la prueba de ruta, vaya la redundancia. Si tú le das a un corredor, tú como entrenador, le das a un corredor un bidón de agua o un gel energético o cualquier tipo de comida fuera del área asignada, tienes una sanción y esa sanción pasa al final del día. Te llega un correo en el cual te ponen una multa y esa multa es en francos suicios. Hay dimensiones, ciertas dimensiones en cada uno de los implementos, tanto para la bicicleta de ruta como para la bicicleta de contrarreloj, el handbike, el triciclo, las barras de seguridad, incluso también el tándem, es similar a las bicicletas convencionales. Si no se cumple con esa parte del reglamento, no puedes ingresar a la competencia y si lo haces, tienes una sanción. Por ahora, solo de bicicleta convencional, no debe pesar menos de 6.800 y de ahí para arriba, pero mientras menos peso tenga la bicicleta, pues más eficiente va a ser al momento de tener una competencia. Lo mismo pasa con las handbike. Por ahora, en el reglamento de la Unión Ciclista Internacional no hay un límite de peso, pero así mismo con el triciclo y con el tándem no hay un límite de peso. No tienen que pasar los 700 milímetros de diámetro las ruedas del handbike, del triciclo, de la bicicleta convencional y del tándem. Y el material puede variar, puede ser de aluminio, hay algunas que todavía son de crómoli y de carbón, principalmente. Algo que es muy importante es el casco. Dentro de los cascos hay un código de colores. De acuerdo a la clasificación deportiva, es el casco que deben de utilizar para la prueba de ruta, para la prueba de contrarreloj. Es indiferente el color de casco que tenga. También utilizan un bip short o una licra que tiene un cojín que te permite rodar lo más cómodo posible y que no haya algún tipo de afección por estar tanto tiempo sentado en el asiento. Algún jersey que sea a lo mejor un poquito ligero y se pueda secar rápidamente cuando estás expuesto al sol o que estás entrenando bajo techo. También existen las zapatillas, que eso es un calzado específico para que puedas embonar bien el pie al pedal y evitar el mayor número de accidentes. En las manivelas del handbike también no hay agarres. En las clasificaciones más altas, ya en la clasificación H1 o H2, sí hay algún tipo como de broche de seguridad o algún tipo de velcro que le permita no soltar las manivelas al ciclista para que no vaya a correr algún riesgo. En la parte de adelante hay unos posapiés, los cuales también son cubiertos por algún tipo de velcro para que al momento de que haya vibraciones sobre el concreto no se vaya a salir alguno de los pies y vaya a provocar una fractura o algún tipo de lesión. En las clasificaciones mayores que de bicicleta, en la C, por ahí de la C4 a la C5, el tiempo a recorrer va desde las 3 horas y media hasta las 5 cuando les toca hacer fondo. De la clasificación C1 a C3 disminuye un poco. A lo mejor podemos programar 3 horas y media a 4 en la clasificación de handbike. Prácticamente es lo mismo. Lo que sí se va a diferenciar mucho es la intensidad a la que cada uno de ellos lo hace con el monitor de potencia que tienen, con el monitor de frecuencia cardíaca que tienen. Eso es lo que va a marcar la diferencia en cada uno de ellos. Depende mucho del kilometraje y de qué tipo de carrera, pero arriba de unas 500 calorías sí está quemando, porque la distancia que recorren o en competencia no dura más de 3 horas. La distancia no te da para que una competencia dure más de 3 horas. Entonces sí va en promedio por ahí de las 200, 300 calorías a 600, 700. Eso va en dependencia de la intensidad con la cual se corre. Y también obviamente cada una de las clasificaciones deportivas.